Presten atención, porque este es el capítulo de Impolíticamente Correcto, donde más revelaciones una tras otra voy a hacer. Pero desde luego será, digamos, irresistible para mí la tentación de hacer un análisis. En este capítulo conectamos la problemática de Haití con un gran problema económico que tiene nuestro país ahora mismo. Y es básicamente la malograda reforma fiscal y la falta de dinero que tiene el gobierno para, digamos, completar el presupuesto del año que viene. ¿Pero cómo se conecta Haití y ese tema? Bueno, pues a continuación una serie de revelaciones más los análisis del lugar te los va a explicar. Miren, alguien tenía que decirlo y me tocó a mí. La empresa minera canadiense Barrick Gold tiene acorralado al presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Bueno, la Barrick Gold necesita sí o sí una presa de cola, porque ese es un elemento indispensable para ellos continuar en República Dominicana con la extracción de oro. Pero ocurre que aunque el presidente Luis Abinader, y oigan la paradoja, necesita el dinero que le pone sobre la mesa la Barrick Gold sí o sí, no está dispuesto o tiene miedo a enfrentar el costo político. de dejar que la Barrick Gold ponga su bendita presa de cola en Monteplata. Y hay un detalle histórico reciente que nos hace saber qué tan importante es en términos de macroeconomía los aportes de la Barrick Gold. Recuerden ustedes el año pasado cuando el presidente Luis Abinader habló de nuevos impuestos, que la población dominicana, la clase media, amenazó con volver a la Plaza de la Bandera. Y que luego el presidente reculó, echó para atrás y dijo que no iba a aumentar impuestos. ¿Cuál fue el argumento del presidente Luis Abinader? El hombre habló de que había hecho un acuerdo con la Barrick Gold para que ésta le adelantase los impuestos y con ese dinero él iba a completar el presupuesto. Pues bien, ahora está ocurriendo algo similar. Luis Abinader necesita dinero, pero la Barrick Gold necesita la presa de cola. Y Luis Abinader tiene miedo, no tiene las gónadas para enfrentar el costo político de dejar, de permitirle a la Barrick Gold poner su presa de cola en Monteplata. ¿Qué significa eso, señores? Que el juego está trancado. Pero ahora ha aparecido un nuevo elemento en el horizonte y se llama Haití. Y es aquí donde Haití se conecta con esta problemática. Señores, y esta es la gran revelación. La Barrick Gold ha amenazado al presidente Luis Abinader con que si no le da el visto bueno, la carta blanca, la luz verde a la minera canadiense se van para Haití. Porque supuestamente en Haití hay oro. Según el rumor, en Haití hay más oro que el que se encuentra en República Dominicana. El detalle es, y esto quizás sirva para darle luz al presidente, el detalle es que la Barrick Gold tendría que hacer ahora en Haití un proceso de exploración. Y el detalle es que eso no es tan fácil, querida amiga minera Barrick Gold, porque la inestabilidad social y política que hay en Haití, me parece a mí que haría inviable un proyecto minero en ese país. Pero esa es mi opinión. La realidad es lo que estamos revelando ahora. La Barrick Gold le ha dado un ultimátum a Luis Abinader. O me haces la presa de cola o me voy para Haití. No es la primera vez que República Dominicana se ve frente a ese tipo de chantajes. Recordemos que un año antes de afianzar relaciones con nuestro país, el gigante asiático, la República Popular China, había dicho a los cuatro vientos a todo el mundo que iba a invertir 30 mil millones de dólares en Haití. Esa inversión no llegó nunca. Y en cambio, lo que vino uno o dos años después fue el hecho de que República Dominicana estrechó lazos diplomáticos y comerciales con China. ¿Acaso no interpretan ustedes ahí lo que se ve a la vista de todos? Ese tema de los supuestos 30 mil millones de dólares en Haití era una especie de chantaje, de extorsión para empujar a República Dominicana a que abriese sus fronteras a China. Pero en este tema de la Barrick Gold a nivel local hay un factor que no ha ayudado a la empresa minera en sus metas en el país y tiene que ver con que internamente en esa empresa tienen la digamos el síndrome del patán. ¿Y a qué me refiero con el síndrome del patán? Bueno, la Barrick Gold entiende que República Dominicana necesita su dinero. Me refiero al que ellos pagan de los impuestos y al tema de lo que tienen que pagarle al Estado en cuanto al oro, que por cierto, y otra revelación, digamos, político-histórica. Olvidémonos del 97-3. Aquel mito que estableció Danilo Medina para decir que por cada onza de oro que se sacaba se pagaba el 97% a la minera y apenas el 3% al país. Eso es un mito que inventó Danilo Medina para echarle un jabón en el sancocho al legado del gobierno de su amigo Leónel Fernández. Pero ese es un pleito entre ellos en el cual yo ni me metí ni me voy a meter ahora. ¿Pero por qué hablo de el mito del 97-3 y lo relaciono con el síndrome del patán? Porque la Barrick Gold entendía que atento a que ella le daba o le pagaba dinero al Estado Dominicano, dinero que el país necesitaba, teníamos que comerle toda su eme. Y que el servicio de relaciones públicas a la Barrick Gold tenía que hacérselo la población misma. Porque esos individuos, esos tipejos de esa empresa estaban allá arriba, ¿no? Más ensimismados que los mismísimos miembros del comité político del PLD en sus mejores tiempos. Una vez más, Barrick Gold se apresta a chantajear a República Dominicana, esta vez al presidente Luis Abinader. Pero si yo fuera Luis, sabiendo el clima de inestabilidad que hay en Haití y sabiendo lo difícil que es establecer un proyecto a largo plazo en ese país, yo me atrevería a jugármela y a decirle a la Barrick Gold, bueno, la presa de cola esa no se puede. Si ustedes quieren, váyanse para Haití. Yo les abro la frontera y los escorto. Váyanse, hijos míos, para que ustedes sepan cuándo es que el gas pela. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos, porque cada vez que entras a una sucursal, te encuentras con que sus medicamentos están a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Empresario, tu pequeña o mediana empresa, tiene que estar protegida jurídicamente, blindarla, para que ante cualquier imprevisto estés protegido. Y eso te lo brindan los expertos en asesoría jurídico corporativa de CEPROJUR. Números en pantalla, ahora mismo si vas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 20% de descuento. Protege tus intereses, protégete tú con CEPROJUR. Había dicho que este iba a ser el capítulo de más revelaciones en la historia de Impolíticamente Correcto. Pues bien, ya revelamos cuál es el problema que tiene actualmente República Dominicana, la Barry Gold, y también hablamos de la conexión de ese tema con Haití y cómo a su vez esto podría repercutir positiva o negativamente en el presupuesto del año próximo. Pero las revelaciones no terminan. Señores, ustedes saben, han escuchado de que en Haití se ha dado el secuestro puesta en cautiverio de unos 17 misioneros norteamericanos y casualmente también canadienses y que ya digamos que de manera oficial Estados Unidos ha dicho que está en acciones para rescatar a sus ciudadanos norteamericanos y canadienses de la mano, y este es un dato que, caramba, habría que aclarar, pero de la mano también de República Dominicana que está bailando en la ecuación. Eso es lo que ustedes saben. Pero ahora yo voy a exponer algo que, honestamente, en el más humano de los términos, me gustaría que el presidente explique no a mí, sino a los once y pico de millones de dominicanos. ¿Cómo es eso de que la República Dominicana va a ayudar, va a participar en el rescate de los misioneros norteamericanos y canadienses? Cosas a las que, algo más bien a lo que de repente uno, por un asunto de un imperativo humano, quizás no se oponga. Pero lo que sí me hace ruido es que el gobierno va a ayudar en eso. Pero de cara a los cuatro camioneros dominicanos secuestrados en Haití, no se ha hecho absolutamente nada. Sí, cuatro camioneros dominicanos secuestrados en Haití. Quizás te estés enterando aquí, porque la verdad es que los medios tradicionales, periódicos, la radio, la televisión, no han dicho absolutamente nada sobre esto. Quizás, tal vez, algún comunicador a título personal haya expuesto este tema. Pero no, el gobierno no ha hablado de eso. Y todo apunta a que tras más de un mes de este hecho, el gobierno apuesta a mantenerlo oculto. Al mismo tiempo que se habla en un video de que nacionales haitianos en nuestro país están complotados para tomar la nación por la fuerza, también se está dando este hecho. Cuatro camioneros dominicanos secuestrados en Haití. Sobre esa amenaza que hay de que se tomará el país por la fuerza y de que la banda haitiana que va a hacer eso será la de los 400 mahuosos. Amén de eso, que es un tema que se va a analizar en otro corte de esta plataforma. Pero yo quiero que me digan a mí de esos cuatro camioneros dominicanos en Haití. ¿Es que acaso el gobierno dominicano los abandonó y los dejó a su suerte? ¿Por qué el gobierno quiso ocultar ese tema? Yo tengo aquí en mi celular, señores, una de las esposas de esos camioneros que me escribe constantemente, cada cierto tiempo. No hay novedad sobre ellos. Todo lo que se sabe es que están secuestrados y esperando a que el gobierno dominicano haga algo. Yo no quiero pensar que es que simplemente la falta de acción en cuanto a ese tema se deba a que nosotros le, o más bien el gobierno, le teme a las consecuencias. En Políticamente Correcto, de lunes a domingo con contenidos, también está el otro canal de Aneudi Santos y también Terradar 3.0, nuestro canal internacional con análisis geopolíticos. Pero también estamos en radio de 5 a 6 de la tarde por La Roca 91.7 todos los días con donde se cae el show. Todo esto es gracias a que tú nos has prestado algo casi tan valioso como tu salud, que es tu tiempo cada vez que prestas atención a los trabajos que se hacen en todas estas plataformas. Gracias de antemano a la gente que no se ha suscrito, puede hacerlo ahora, activar la campanita, compartir estos contenidos y a todo aquel que quiere que impolíticamente correcto perdure en el tiempo. Les hago un llamado más particular, más especial. Nos pueden apoyar a través de www.patreon.com backslash impolíticamente. Dejo el link en la descripción de cada video para que entres y aportes con lo que puedas y cuando puedas. Pero si no lo haces, no importa porque seguimos en pie. No, por eso dije que es un llamado para todo aquel que se siente tocado a aportar su granito para que esto perdure. Así que gracias a todos ustedes de antemano.